¿Cuántas llevas? ¿Tres? ¿Llevo a tres? ¿Tres, tres, tres? ¿Esta es su cuarta? Ah, ok. ¿Según yo ya te había morido? No, ya son cuartas. ¿Esta es su quinta? ¿Morido? No, es su cuarta. ¿Es su cuarta? ¿Lo hiciste? ¡No! Es su cuarta. ¡Ay, esa madre me... Está bien. Le damos una más. ¡Gracias! ¡Esto es cumpleaños! Es como en el gym. Si no sabes cuántos sets llevas, haz eso nomás. ¿Qué? Yo siempre se me olvido al inicio. Ay, no. ¿Estamos cansados? ¡No! 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 ¿No subió la lava? ¡Sí! ¡Inquenta alternativas! ¡Atajo cuando así! ¿Cuál? Trepa, trepa, trepa. La lava ya no sube, pero... Me llegué. ¡Yo! No sé cuándo te vas a sentar en eso. Cinco. ¿Te pude sentar? Porque las espinas de arriba... ¿Si era Jaime? Sí. Jaime o Leti. Ah, Leti. Es Leti. No, yo renuncio a la tos. No, yo soy muy malo. Eres nuestra esperanza. Para mí, no. Bueno. ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Oh! Estaba calculado. Ustedes tranquilos. Estaban quemando las patas a todas. El suspiro de Jaime. ¡Jaime! ¡Oh! ¡No! ¡Le tiene miedo! No tengo miedo al éxito, dice. Sin miedo al éxito. Sin miedo. Eso lo aprendió de mí. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eso es nuevo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estoy sufriendo! Ok, ahí está... ¡Ya rompió el record! ¡Ya rompió el record! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No se retuvo esa madre! Ok, ok, ok. Ok, no, no está tan criminal. ¡Nad más no brinques! ¡Ay, güey! ¡Estuviste a nada morir! ¡Sí, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es una taza! ¡Oh! ¡Cuarenta y nueve segundos de sombra! ¡Ah, sí! ¿Cuántos segundos? ¡Cuarenta y nueve! 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 ¡Tres veces de morir, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡De hecho, el que me aventé por la llave, no pensé que fuera a llegar! ¡O sea, no saltea más bien! ¡Ah, ya te sirvimos el tufe, Chac! ¡Como la vida misma! ¿Qué? ¡Estás muriendo! Ahí va Oscar, ahí va Oscar ¡Ah, necesito ganarle en tiempo! ¡Sí! ¿Cuarenta y nueve segundos? ¡Le quedaron cuarenta y nueve! ¡Le quedaron cuarenta y nueve! ¡Rompió mi récord también! Entonces tiene que quedarle más de cuarenta y nueve para ganar O empatar y que pongan un cuchillo en la mesa y a ver qué hacen ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Los speedrun strats! ¡Oh! ¡Cut! ¡Oh! ¡¿Estás loca?! ¡¿Estás loca?! ¡¿Estás loca?! ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy nervioso! ¡Nada, tú puedes! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Estres! ¡Ay, güey! ¡Quinta y ocho! ¡Tienes ocho segundos! ¡Ya si no, ya si no! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡No le quedaban tres vidas o cuatro! ¡Le quedaban cuatro! ¡Él hizo la primera! ¡No le quedaban tres vidas! ¡Que se acaben sus vidas! ¡Que se acaben sus vidas! ¡Felea de baile! ¡Felea de baile! ¡Uh! ¡No! ¡Que se acaben sus vidas! ¡Está bien! ¿Llevas cuántos segundos fueron? ¡Cinco! 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 ¡Cinco, quincéis! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Si quieres! Pues sube la tasa... ¡Lo tengo grabado! Por orgullo! ¡Ah, qué pero! ¡Váganos! 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 ¡Me están faltando! ¡No! 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 Ay no, Carlos, yo quiero ver jugando algo de miedo o algo de miedo ¿Cómo se llama que jugábamos la otra vez? De miedo Yajael, ¿qué es el 4 contra 1? Dead by Deadly ¿Lo has jugado, Carlos? No, no he querido Pero sí grito cuando jugamos a los demás ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, cabronzo! Qué nervioso Es que esto se lo hagas ¡Oh! ¡Oh, mami! ¡Se ha matado el ciclo! ¡Eso! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Eres usted! ¡No, mami! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Sí! Los invisibility frames ¡Muy bien usados, güey! ¡Bueno! Estoy satisfecho con ese nivel Ya ¡Ay, Dios! Ya puedo tirar Mario Maker Voy a hacer otras cosas A ver ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! Gracias.